Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion desde Space Haven, Refugio Espacial Voy a continuar con este formato de Block Analysis en el que os dejo el gameplay de fondo Mientras que os voy comentando las cosas que he visto en un formato resumido de 10 minutos Y luego después ya veremos el juego en el canal secundario o si os gusta mucho Pues lo subiré aquí en este mismo canal Básicamente Space Haven lo que nos está planteando la empresa de Bugbyte o Bugbyte mejor pronunciado En su Kickstarter presentaron una demo en la que se presentaron un juego de gestión de recursos en el espacio A mi particularmente la premisa ya me voló la cabeza porque me encanta en todo lo que son gestión de recursos Y si aparte hay un poco de ciencia ficción metida por medio me encanta Así que básicamente digamos que ya solamente con esa idea me conquistaron Pero luego después aparte está el tema de los gráficos Han hecho ese rollito gráfico muy parecido o bueno por lo menos a mi me recuerda al Afterlife Y todo este tipo de juegos con esa vista isométrica por casillas Que lo hace muy interesante aunque si que es cierto que en algunos momentos hace que clicar sobre el objeto que tu quieres Te lo haga un poco difícil por las alturas vale es un poco molesto en ese sentido pero bueno es interesante Básicamente Space Haven lo que nos plantea es un cataclismo mundial Bueno mundial, terráqueo básicamente A través del cual resulta que hemos tenido que salir al espacio Y nos presenta una nave que está sin energía vale Tiene lo que es su central de energía pero sin distribuir por toda la nave Y tiene a 4 supervivientes A partir de ahí empieza lo que es la aventura Básicamente lo que es la demo trae dos mapas No puedo pasar la demo vale porque es una demo que me han pasado a mi única y exclusivamente Para poder hacer esta review Y evidentemente pues no puedo pasaros el enlace ya lo siento Pero bueno el caso es dos mapas En el primer mapa que es el que he estado jugando Nos presentan un poco el tutorial de como hacer todas las cosas Dentro de lo que es el manejo habitual de la gestión de recursos ¿Qué es lo que tenemos que gestionar? Muy sencillo vamos a tener que gestionar por un lado el sueño de esos 4 tripulantes Vamos a tener que manejar también la comodidad que tienen en un momento dado A partir de determinados factores como puede ser la iluminación O los elementos que haya dentro de la misma habitación Vamos a tener que ir de alguna manera conviviendo con el tema de como se llevan entre si Puesto que van a interrelacionarse, van a hablar, tienen un tiempo de descanso, etc En el cual les aparece un simbolito de un café Que es bastante curioso porque lo utilizan también para ir al baño Y es el momento del café y cigarro, muñeco de barro Y bueno el caso es que digamos que los personajes interactúan en todo ese sentido Pero luego después aparte nosotros le tenemos que ir asignando tareas ¿Cuáles son esas tareas? Normalmente son tareas de construcción o de investigación En las tareas de construcción básicamente lo que vamos a estar haciendo Es ir añadiendo cosas a la nave A partir de los recursos que tenemos iremos construyendo nuevas instalaciones o nuevos edificios Bueno edificios, instalaciones, dejémoslo en eso ¿vale? Porque básicamente vamos a tener que hacer unas cámaras para poder digamos plantar Porque además es literal plantar carne artificial, frutas, verduras Luego después aparte vamos a tener que decirles que hagan camas Para que puedan dormir porque si no se tirarán a dormir al suelo Y ya os digo que nos va a interesar Luego después aparte vamos a tener que decirles que pongan luces Que pongan nodos de energía para poder distribuir la energía por toda la nave Vamos a tener que ir creando luego después a la larga Algunas estaciones de refinamiento Con las que podremos coger los recursos brutos que hayamos obtenido Los podremos refinar y convertirlos en otros más útiles Como por ejemplo el hielo lo podremos convertir en agua El agua ya os digo que es un recurso bastante, bastante esencial Porque lo vamos a utilizar prácticamente para todo Entre ello lo primero que nos encargan que es digamos estabilizar la nave Y que los niveles de CO2 y de life support, o sea el soporte de vida sea aceptable Y para eso hace falta agua Cosas importantes, también tendremos que ponerles un baño Cuando utilicen el baño a partir de un determinado número de usos Se va a generar agua dentro de ese baño Así que es una cosa interesante también que en un momento dado pues vayan a hacer sus necesidades Y diréis bueno pero todo esto es básicamente en cuanto a lo que es la estación Pero hay más cosas ¿no? Si efectivamente hay más cosas Nosotros inicialmente vamos a empezar dentro de lo que es un punto dentro de nuestro sistema solar ¿Vale? Y vamos a encontrar una serie de recursos dentro de cada uno de esos puntos A los que podremos viajar una vez que construyamos ya lo que es el hiperdrive y el puente ¿Vale? Esos recursos que son Básicamente yo hasta ahora me he encontrado con tres tipos de recursos Uno son los recursos de minería, que son meteoritos De los cuales puedes extraer el recurso que te venga indicado Bien sea hielo, bien sea material para poder hacer barras de energía O incluso la energía, las células que utiliza el hiperdrive Vais a tener que utilizar la minería esta para extraer lo que es carbón creo que era Si mal no recuerdo O metal o no sé qué historia ¿vale? Que va a ser lo que vamos a utilizar luego después para refinar Luego por otro lado tenemos lo que serían los yacimientos Que son básicamente naves que se han destruido ¿vale? Están en el espacio Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser coger con una nave que tenemos dentro de nuestra propia nave Nos vamos a desplazar hasta ese yacimiento Y allí lo que vamos a hacer va a ser luchar contra unos, en la mayoría de casos Unos aliens que mueren muy fácilmente La verdad que yo no he visto que sea una cosa especialmente difícil Y vamos a tener que hacer ahí nuestras cositas Luego después, aparte de todo esto Nos vamos a encontrar con que una vez que hayamos completado La investigación de la nave Vamos a poder extraer de ella todo lo que necesitemos saqueándola ¿vale? Haciendo un acto de pillaje Vamos a extraer todos los recursos Nos los vamos a llevar Y luego pues por último están las otras naves de humanos Hay como varias federaciones ¿no? Una de ellas de esclavos Otra, no me acuerdo como se llamaban Pero tenían otro nombre Y básicamente vamos a poder comerciar con ellos Intercambiando objetos Nos van a sacar como un panel de trade, de comercio En el que nos va a venir que es lo que ellos ofrecen Y que es lo que necesitan Y nosotros vamos a tener que jugar con eso Intentando conseguir digamos los materiales Que nos sean más oportunos Y luego después sobre todo que nos resulten más beneficios al intercambio Porque habrá intercambios que no serán muy justos Al mismo tiempo como os digo Lo que es la nave la vamos a poder ir ampliando Vamos a poder ir creando más Más espacio ¿vale? Lo vamos a ir construyendo poco a poco Y todo ese espacio adicional que vayamos haciendo Lo vamos a tener que ir encapsulando Vas a ir poniéndole muros y puertas ¿Por qué? Muy sencillo Por lo que os he comentado antes La comodidad La tripulación se basa mucho en el tema de la comodidad del sitio Y vais a ver que hay determinados edificios O instalaciones Que afectan mucho a la comodidad De los tripulantes Entonces vais a tener que estar Por ejemplo Quitando todo lo que tenga que ver con El tema de los facility tools ¿Vale? Todo lo que sean de herramientas La propia nave Con la que nos desplazamos Incluso las naves de minería Todo eso habría que ponerlo En un punto aparte Junto con Por ejemplo Los power nodes Los core nodes Etcétera Que son básicamente Las centrales de energía Que hay que llevárselas también a otro punto Porque también les incomoda Al mismo tiempo Tendréis que tener cuidado Porque evidentemente Estamos en un juego Que es también de supervivencia Y estamos en el espacio Con lo que habrá que tener cuidado Con el tema de la temperatura Que haya en la base Cuando quitéis alguna instalación Hay que tener cuidado Que no se quede sin energía Esa zona Porque a lo mejor Al quedarse sin energía Resulta que no solamente Hay poca luz Sino que os podéis encontrar Con que en un momento dado No haya un extractor de CO2 Y se aumente demasiado El CO2 de esa zona Pese a tener que tener cuidado Con las instalaciones Porque una vez que se utilizan Algunas de ellas Como por ejemplo La de química Creo que es una de las que más se rompe Puede producir un incendio Y luego de esa parte Está el tema Que os he comentado Al principio Que los tripulantes Tienen sus características Individuales cada uno Y hay algunos Que pueden provocar accidentes Los accidentes Básicamente suponen Una pérdida de un recurso Únicamente O sea que en un momento dado Si por ejemplo Están extrayendo Por ejemplo Vas a construir Un nuevo retrete ¿Vale? El retrete Necesita una placa Y necesita luego después Otra cosa que no me acuerdo Que es Si se produce un accidente Uno de esos objetos Lo va a perder Y va a tener que traer Uno nuevo ¿Vale? Entonces No es una cosa Que sea muy probable Creo que tienen como Un veintitantos por ciento De probabilidad de accidente En muchos de los casos Pero Si que puede llegar A resultar molesto Cuando vas escaso De materiales Así que Es muy recomendable Moverse ¿Qué es lo de moverse? Muy sencillo Una vez que tú tienes Ya hecho el hiperdrive Y tienes hecho el puente Te vas a poder mover Por distintos puntos Dentro del sistema solar Mirando un poco Que recursos te ofrece Cada uno de esos nodos De tal forma Que vas a poder ir A buscar hielo Vas a poder ir A buscar un yacimiento Vas a poder ir A buscar a un mercader Etcétera De tal forma Que digamos Que se hace muy ameno El tema de moverte Por el espacio Se basa en un sistema De turnos Que exactamente No sé muy bien Para qué está pensado No sé si en el futuro Tendrá que ver Con el tema Del movimiento Del resto de jugadores O cómo funcionará Eso exactamente Y lo que sí que Hay como una especie De ciclo de día noche Entre comillas Estamos en el espacio Pero sí que Cada uno de los tripulantes Llega un momento En el que se tendrán Que ir a dormir Igual que tendrán Que satisfacer Sus necesidades de comida Etcétera Ese ciclo de noche Sí que lo he notado Que es excesivo Prácticamente la noche Dura casi más que el día O por lo menos Es la sensación Que me da a mí Y muchas otras veces Me he encontrado Con algunos problemas Con los tripulantes A la hora de encomendarles Determinadas tareas Porque hay momentos En los que te ignoran Completamente Aunque estén En su tiempo de descanso O no Te ignoran Y hay tareas Que se llegan a quedar Bastante bugueadas La segunda vez que Jugué al juego De hecho Solamente uno De los tripulantes Trabajaba Y los otros tres miraban Me tocó una tripulación española Que le vamos a hacer Las cosas son así Y también he detectado Que luego después Por ejemplo A la hora de los movimientos Dentro de las naves Se me hace un poco Complejo Porque cuando tú vas A un yacimiento Tienes que investigar Primero toda la nave Para que puedas empezar A hacer el pillaje Entonces cuando vas a marcar Para que vayan investigando Cada una de las habitaciones Te puedes encontrar Con que resulte Que la habitación en concreto A la que tú te quieres mover Le cueste Lo que es el movimiento Del personaje Porque no estés haciendo Click en el punto exacto En el que tiene que ir Que lo que ocurre Que mientras que estás En ese sitio Te falta oxígeno Y eso hace que Tengas ese momento De tensión De estar perdiendo oxígeno Al mismo tiempo Que quieres hacer tu tarea La nave Tiene un recurso De oxígeno limitado Y estará moviéndose Continuamente Hasta lo que sería Nuestra estación Cogiendo oxígeno Y volviendo otra vez Al yacimiento A dejar oxígeno Dentro de lo que son Las cabinas Y al principio No entendía muy bien Como funcionaba esto Pero si que es cierto Que en el sitio Donde hace El atraque El dock Básicamente Te deja como una carga De oxígeno ahí De tal forma Que los Los Tripulantes Se pueden mover Hasta esa zona Y coger oxígeno Pero para eso Está el tema Lo del draft Y os estoy metiendo Como muchos conceptos Pero es que Para que entendáis un poco Que hay Digamos Muy poca explicación Al respecto Aunque te puede quedar claro Pero es un juego Que se basa bastante En el ensayo Y error Como digo A mi al principio La primera partida Me costó la vida De un tripulante Me jodió bastante Porque perder un tripulante Puede ser muy caro Por un tema Tan tonto Como el hecho De que yo estaba Utilizando el draft Que básicamente Es para poder decirle Al tripulante Manejarlo tú Y decirle Quiero que vayas a tal punto Quiero que vayas a tal otro Pero cuando tú Desactivas esa opción El personaje se mueve libremente Que es lo que ocurre Que yo quería que el personaje Se metiera en la nave Y se fuera de allí Y no había forma No se quería meter en la nave Perdón No me aparecía la opción Etcétera Y por tanto Me resultó bastante complejo Ese inicio del juego No obstante Como os digo El juego me parece que Pese a estar ahora mismo En una versión alfa Va a traer un montonazo De opciones Y que va a ser espectacular Todo lo que es ese primer mapa Es solamente un sistema solar Y me ha dado Para una hora y media Más o menos de juego Pero ya simplemente Esa hora y media Ha sido muy Muy placentera Como os digo Podéis echarle un ojo Ahora mismo en Steam Aparece simplemente Como juego futuro Pero podéis acceder al Kickstarter Y bueno pues ya sabéis Pagar creo que Ahora mismo está por 20 euros Más o menos Lo que es el pack iniciado Con el que te mandarán Una copia digital Del juego Así que si os gustan Este tipo de juegos Os lo recomiendo Encarecidamente Porque ya os digo que Va a dar mucho juego Si que es cierto que Creo que a la larga Se puede hacer un poco Un poco repetitivo A no ser que vayan Incluyendo más cosas Y que ahora mismo Hay una particularidad Y es el hecho De que no hay sonidos O sea cuando tú disparas O cuando entras en una nave O cuando hacen tal No hay muchos sonidos Todavía en el juego Entonces eso hace que Digamos el gameplay Mientras que tú estás jugándolo Se te haga un poco tedioso En ese sentido Y un poco lento Sobre todo cuando estás esperando A que saquen una nave Porque tienen primero Que desmontar todo Y luego después Se tienen que ir llevando Las cosas paquetito A paquetito Y hay veces que quieres Hacer más cosas Aparte de eso Te tienes que esperar Y al tener que esperarte Estás gastando recursos Como lo del agua Que os he dicho antes Así que todavía hay Bastantes cositas Que tienen que pulir Pero me parece que es un juego Que está muy muy interesante Así que espero que lo disfrutéis Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao chao